¡Hola, poca bro merda! ¡Coño, Charles, que has venido! ¡Hostia, que yo estaba leyendo como si fuese el Axel! ¡Que has venido! Yo estaba pensando que yo se que ha sido el Axel. Mira que tiene un nombre distinto, un icono de VIP y un icono de la monedita. O sea, estoy fatal de la cabeza yo. Como nunca viene nadie, nada más que viene uno... ¡Pum, me rayo! Ya puedes ir para arriba, ya se quitaron. Vale, vale. ¡Yo, este tío es un pesado de mierda! ¡Pero yo la peña, tío! Vale, ¿algo más podemos hacer aquí? Creo que no, ¿no? O sea, aquí no había gimnasio, aquí era de paseo. Tengo 15 años y hay un señor persiguiéndome todo el rato. Ya has curado, así que cero problema, tira para arriba. Para arriba. Estoy con una mano, o la otra estoy comiendo una galleta. Como el luzo, ¿no? Claro. Igualmente creo que ese no pelea, pero por si acaso, no. Ya se han ido los de arriba. Ese es el profesor, ¿no? Sí, Abedul. ¡Qué sorpresa! Me va a estar a mi aura. ¡Ah, que este es el padre de aura! Sí. Coño, yo que me acabo enterado, eh. Buah, ya te va a dar por culo para que... Llamándote. Buah, pelea doble. ¿Qué tienes de segundo? A ver, por rasgo con el puño aquí no está mal. Déjatelo, déjatelo. Es que en verdad tengo a estos dos de primero porque tienen ataques decentes, pero son una mierda de Pokémon y me dejo así lo perdemos. O sea que... Coño. En una familia. De último, te saca el niño, ¿sabes? Te lo tira a la cara. Algunos sprites aquí son feísimos, tío. El Nosepass es feísimo. El Warthor que le da puto asco el sprite. Es feo con ganas. El Lota parece que está con la saturación bajada, tío. O le meto. Un tío. Uno con el contraste ha bajado. Uno menos. Causao, puño, puño. Causao. Chimecho. Fantasma, fantasma. Usa fantasma. No, al revés. No he hecho nada. Es el Persia, ¿no? O sí. ¿Este qué tipo era? ¿Y el Chimeco este parece judir? Pura, el gilipollet. Ah, no. ¿Es tipo fantasma el Chimeco? Tipo sí, cosa muy verdad. El Chimeco parece, hermano. ¿Es este da, no? ¿El Chimeco? Vale. Es el Persia está normal. El Chimecho este. Chimecho. Chimeco creo que es psíquico o no. O no, será Chinchou. No, esta es la evolución de Chinchou, ¿verdad? Sí. Ah, no, el fantasma. Sí, el fantasma. Y el bicho. Ah, Chimecho. Y el bicho también le hace por... Sí, métele bicho. Métale bicho, te lo revientas, te lo revientas. Venga, pues, ¿no? Pero te lo matas, vamos, de una. Y a este puño aquí lo te lo... Bueno, debería haberlo cambiado, en verdad. Sí, en realidad debería haber cambiado. ¿Por qué no lo matas? Me lo matas. Uy, cuidado, 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 cuidado. Cuidate esto. Chimeco es psíquico, sí, sí. Lo acabo de ver. Cámbialo, loco. Bueno, se lo va a cargar. Furia Dragón, ya. Furia Dragón y te lo cargas. Cambia y Furia Dragón. Vale. Cambia y Furia Dragón. Eh, Aitana. Furia Dragón. Aitana que vuelve a usar... Furia Dragón. ¿Te aseguras? A ver si lo matas. ¿Para qué, Furia Dragón, te aseguras? Y yo, pues, no se voy a cambiar de Pokémon. Sí, por si acaso, pero ¿qué ha usado? Es que no sé qué le ha usado al porraco, ¿sabes? Hostia, estallido. Estallido no quito una mierda. Se supone que quita pecha, estallido. Ah, no, queda uno. Ya está, no. Ya está, no. ¿Qué hago? Cállate. Vale. Ahora se tiene que acordar que es tipo fuego a él, ¿eh? Vale, hace mucho año el tipo lucha. Mete la megacuerna, ya está. Mete la megacuerna y fuera. ¿Y tipo lucha tengo yo? No, no tengo tipo lucha. Es un malodo mismo, que es lo que más mete. Es lo que más mete este tío. No, le voy a meter un salpicar que hace pupa y... No, es lo que menos mete. Y lo cambio a la mujer. Bueno, no es lo que menos mete, pero... Hostia, es lo que menos... Es que no veo lo que quita. Vale, bien, bien. Tiene que tener siempre en cuenta que el Beatty Bay cambia de tipo, ¿eh? Bueno... Ya, ya. Y cuando el Pokémon le quede poca vida, puede usar Furianagor y fuera, ¿eh? Ya, ya. A estas alturas. Tiene que tener en 14. Después hay pelea con las rivales, está más arriba. Vale. Vamos bien, yo creo. Para una pelea. Es que pongo de dos primeros a los que me importa menos perder, ¿sabes? Que tienen buenos ataques, pero me importa una mierda perderlos. O tú quieras, brother. Guay, guay. Yo deja de comer. Que no estoy comiendo. Que me han dicho una cosa del trabajo. Ah, vale, vale. Estamos cagados con ese tío. Ese tío te va a dar la gracia, yo creo. Ya, eh. Cuidado con la vieja. La vieja no se va a pelear. Bueno, vale. No tengo bici. Lo que tiene son 85 años, señora. Está ahí en bici. Te estoy observando. Coño, qué susto, ¿no? Ahí detrás de él la cosa esa. Ah, pues no, mira. Espera ahí. Hostia, cabrón. ¿Qué hace el calvo? Oye, lo de que gente calva y mayor juegue contigo como si fuesen de tu edad. Poco raro. Pokémon. Chapon. No sé qué. Tetra. Te espero en la parte trasera, perdón. Ve por ahí, por la puerta esa. Voy. Dame un segundo. Coño. El Face ID. El Face ID. Qué guapo eso de que el iPhone no tenga pa huella. Una cosa. ¿Quieres entrar? No, sí tiene. Lo que pasa es que yo tengo tipo el Face ID. No, no tiene pa huella, cabrón. El iPhone X no tiene. Es verdad. Esto no sabía lo que tiene, tío. Ah, que esto es gimnasio ya. ¿Esto es gimnasio? No, no, esto no es gimnasio. ¿Esto qué va a ser gimnasio? Esto no es gimnasio. No, no es. Tenía puño fuego, Anja. No es, no es. ¿Tenemos corte? Sí, sí, tenemos corte. No es, pues evita todas las peleas. Mira bien. Nunca vayas por en medio del pasillo, ¿sabes? Si vas por en medio es donde probablemente estén los otros. Solo si te lo pasas te da un objeto. No merece la pena, la verdad. ¿Dónde está el señor? Bueno, ahí hay un objeto. Ya va a empezar. Si te lo pasas es que matarlos a todos. Simplemente te da... Este es el objeto. Hay que matarlos a todos. Ah, no hay que pasar por ahí arriba, ¿no? Ah, sí, qué mal. Hay que ir allá arriba. Shh. Coño. No, no, sube, sube, sube. ¿Eso qué es? Pero debes ver el tipo... Ah, vale, eso, eso. Hay que ir ahí. Pero debes ver el tipo pergamino para abrir la puerta, vale. Vale, hay que pelear contra eso, ¿no? Ángel, no la vas a esquivar. No la vas a esquivar, o sea, no, es imposible. Este es tipo psíquico, ¿no? O sea, de hacer de tipo psíquico, me refiero. Es solo veneno, aquí no es tipo tierra. O sea, aquí todavía no es tipo tierra. Yo me explico, que parece que no tengo una... Que no sé nada de Pokémon, ¿no? Tampoco sé mucho, pero... Pero algo sé. Tampoco sé un Furiadragón. ¡Coño! ¿Para qué va a dar el perro? Un Skitty. Skitty es una mierda, Furiadragón. Skitty tiene que tener tres mierda de PS. Skitty, coño. Skitty, ¿por qué tienes tú, cabrón? Tipo lucha. Hombre, bueno, sí, a ver, yo tengo tipo lucha. Ah, vale, que le haces tipo lucha, vale, bueno. Da igual si con el otro... Pero este tío es especial, yo creo, más que físico. Este, este, el otro, el otro. Este, sí, ese. No de munición nada más, ¿no? Ese mete, ese mete. Voy a pegarle con el Chocas, va. Ese está bien, este mete más que el otro de lucha. Es verdad, nivel 24 máximo, ¿eh? Nos queda mucho para el gimnasio. Tienda Quill. Cambia, cambia, cambia. Bueno, cambia en verdad, ¿pa qué, no? Es que no tener agua, sí. Sí, cambia al Baiti Bay. Y por water, vale. Baiti Bay. Quiero cambiar de Pokémon. Baiti Bay porque el Chocas no tiene nada. El Baiti tiene que salpicar. Claro. Es una revolución, o sea. Sí, sí, el Baiti. Sí, sí, sí. Morido. Vale. Perfecto. No, ya casi, vale. Vale, tienes que ir por ahí. Vas a tener que hacer otra pelea. Ahí estamos. Maripili. Maripili. En principio yo creo que le hace... No, no va a subir, no va a subir. No va a subir a 24, vamos bien. Pero si... Pero hay dos peleas con la rival y Blasco que está en la puerta del Jhin. Dos peleas antes. Oye, como se le sienta. Dos peleas antes del gimnasio. Entonces tiene que quedar, ¿no? Mierda, gilipollas. Pues que el siguiente... El siguiente gimnasio ya es nivel 24. Y todavía estamos con Pokémon nivel 21. Pero todavía no salen Pokémon de nivel 12 y 15. Se me hace súper raro, ¿no? En vez de Pokémon ser... Chocas, ven. ¿Qué pasa? Demolición. Demolición donde este tío mete. Este tío tiene ataque. Chocas, gilipollas. Vale. Ah, eso. Siempre que tenga que hacer tipo lucha, usa el Chocas. Porque el millón no mete tanto. Vale, habla con él. Todas las puertas súper guay. Y esa de mierda, tú me has echado. ¿Canamelo raro? ¡Guau! Bien, gracias. Ojalá hubiera una manera de haber baneado. Que no me lo raro, la verdad. ¿Dúa? Sal por la vienda. ¿Quién es Iron Man? ¿Qué chasis, no? ¿Qué coño ha hecho? No, mira los dos pa' ir por... Ángel, corre, por favor. No, no me refiero al turbo. Me refiero a la B, cojones. Que no, no se puede, no se puede. Agajo, pa' abajo, pa' abajo. Ah, que no se puede aquí. Vale, vale. Perdón. No, no se puede. Aquí dentro de... Ah, vale, en interiores, no. Puta mierda esa, coño. A ver, tira por la derecha. Un momento. Un momento, tira por la derecha, tira por la derecha. Derecha, derecha, derecha. Ciento. Ciento tres, ciento diez. Aquí se puede. Derecha, derecha, ángel. Coño, no me haces caso. Creo que puedes pasar por debajo del puente, eh. Señora. Ahí, ¿ves? Pero aquí ya has capturado. Pero tira por la derecha, a ver si ves un objeto. Hostia, no, no. No, vete a la línea de abajo. Que no te vea ese. Vale. Pfff, opciones a la altura que estamos, pero bueno. Tira para la derecha, tira para arriba, a ver qué es. ¿El tío gira para acá? Seguramente. No. Pistas para entrenadores. ¿Todo el barrio de los objetos de mochila? Sube, a ver. Espera, espera. A ver, para un momento. Por ahí se sigue la historia. En el otro lado solo hay entrenadores. Vale, pues no. No, 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 no. En realidad no hay tres a tirar por el otro lado. Pues ya, objeto y cosa. Arriba está el rival. Uf. Vale, vale. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Hostia. Bueno, menos mal, no tiene nada de fuego, monstruo. Menos mal, no tiene nada de fuego. Trapinch. Trapinch. Salpicar. Arriba está el rival. Pues tiramos para la izquierda. Cogemos todos los objetos que hayan y todo el rollo. Solo hay entrenadores, hay objetos. Poco hay objetos. ¿Cómo te sabe el juego entero, hermano? La puta madre, tú. ¿Dónde está, tío? No me empago, hermano. Vale. Vamos, pillamos todo lo que haya. Pillamos. Vale, vale. Creo que está bien, pero bueno. Pillamos todo lo que haya a la izquierda. Y luego tiramos para la derecha. Y rival, ¿eh? Y me has dicho que hay dos peleas contra el rival y una contra Blasco. O una contra el rival y otra con... Ah, vale. Hay dos peleas con la rival y Blasco. Pues vale. Antes del gimnasio. Y hacía yo, digo, dos con la rival y una contra Blasco. Ve cómo no pelea al final. Vale. Tira por... Sí, por arriba mejor. Si puedes evitar a... Bueno, pero ahí te vas a pegar contra dos. A no ser... ¿Puedes ir por detrás de ese tío? ¿Puedes ir por detrás de ese tío el de abajo, eh? Creo que tiene hueco. Ah, no, ahí está. Ah, pero para coger ese objeto... Eh, bueno. Ya lo cogeremos. No, cógelo, cógelo. No, me dejes pelea, tío. A ver, por ahí, por la izquierda. ¿Por ese hueco puedes ir? Ya ves. Sí. Hombre. Hombre, que no me selló los sprites. Agua fresca. Agua fresca es buena. Creo que te cubra 50. Pero no puedo hacer nada más. O sea, me tengo que pelear por el cojón aquí abajo. Sí. Pues pelea, si tampoco están... Si te lo estás haciendo con la polla. No salen tampoco muchas cosas. A ver, un momento. Espérate, espérate, espérate. Sube, sube, sube. Ve con ese tío, pero háblale. Háblale a uno de ellos. Así no haces combate doble. Así haces un combate normal, ¿sabes? No, no, no. Háblale al tío. ¿Algo le hablo? Al de abajo mismo. Primero. Tiene igual. Hola, Manolo. ¿Ves? Así no haces combate doble. Que si no. Te voy a ser sincero, ¿eh? Fury Dragon. Fury Dragon. Porque ya no ha podido subir dos niveles. Eh, nivel de polvo, a ver. Creo que nivel de polvo era bueno. Bueno, 40. Espérate, ¿este tío era físico o...? Es que creo que este tío era físico. ¿Y hielo es físico? Un momento que mire. ¿Y hielo es especial? ¿A B puño fuego? Nada, no nos interesa, yo creo. Nada. Este tío es físico, creo. No sé si será especial más adelante, pero... Vale, bueno. Vale, y ahora sí. Ahora rompe eso y pelea contra él. Es que son importantes los objetos, tío. No tengo que usar una máster, ¿sabes? Que puede salir. De hecho no salió, me acuerdo. ¡Hostia, qué raro el ratata! ¡Qué raro! Son los sprays aquí, tío. Vale, ahí abajo una peda doble también. Tenta esquivar a esa tía. Creo que... Sí, eso te iba a decir. Cuidado con abajo, pero... Vale, si no, te va a pillar la vuelta 100%. Va, cómpate doble. De segundo tienes al porraco, está bien, está bien. Sí, va bien. Ah, o no. Tira para arriba, ahí estamos. Son tontísimos, ¿no? Sí, ese cabrón. Este... Este está bugueado. Sí, o sea... Paloqueando lo veo gordo que está. Bueno. Vale, pues aquí no hay nada, ¿no? Ese tío te da algo. El otro. Porque está como mirando para allá. Creo que podríamos... Nivel 5. Nivel 5, este tío es tonto. Mira, me quedo. ¿Para qué coño me voy a rayar? Voy a cambiar de Pokémon, tío. Por el nivel, más que nada. Es que me quedo aquí, que más hará. Tonto, tío más grande. Vale. Ha hecho brrr. Ese tío, ahora de... ¿Ves que no tengo...? Vale, por aquí podremos ir con surf. Surf todavía no lo dejamos. Aquí se puede pescar, ¿verdad? No, porque ya has... No, aquí no has capturado. Aquí era el A100 y algo, ¿verdad? Vale, pues pesca, pesca. Espérate, ponte al chocas. No, no pesques, no pesques. Ponte al chocas. ¡Ay, otra vez! Ponte al chocas. Pues ya he picado los dos veces. La X y la Z son al lado. Que de hecho en el agua puede ser que salga otra vez el Anfaro este. Bueno, se llama Anfaro de primera, pero... A ver si sale ese tío. Puede ser buena. Creo que en principio estaba otra. Si no miramos y si no es, lo soltamos. Ya está. Sí, cero problema. Tiene pinta que... Amparitos, 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 amparitos. Vale, bueno, bueno. Estás mejor todavía. Échale... Esto es muy bueno, Ángel. Échale un mal de ojo. Por si acaso. Ya no me fío de nada. ¡Hostia, canto mortal! Cambia, 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 cambia. Bueno, son tres turnos, en verdad. Son tres turnos. Tiene una super. ¿Seguro? Sí, sí, son tres turnos. Son tres turnos, no se preocupe. O sea, después de esta justo cambiamos, pero... Super, super, super. Super, que si no, no se va a capturar. Yo coño. Bueno, es una pre. No debería haber tanto problema. Tremenda waifu. ¿Cómo que tremenda waifu? Es que hay cositas alrededor de este Pokémon. Porque la evolución del todo parece muy humana. Cambia, cambia, cambia. Que todavía quedan dos turnos, pero tú cambia. Cámbiate al 20B. ¿Y tú tiene que morir a alguien? Que muera el millón. Vamos a morir, vamos a morir. O sea, simplemente tienes que cambiar. Cuño causó a excavar. No te va a hacer nada porque es tipo tierra. Tira... Bueno, es que no vas a poder. Porque estás bajo tierra. Entonces, puedes cambiar de Pokémon, en verdad. Para no perder. Cambia uno de tipo volador. Para que no le hagan nada y ya está. O sea, todo el equipo. Cambia el Chocas otra vez. No, el Chocas no. Cambia a Itana. A Itana, Itana. A Itana volador. Planta volador. Vale. ¡Ah, claro! Porque él se muere. Claro, porque todos los que lo escuchan se mueren. Es gilipollas. Pero eso no cuenta. No se vale tampoco, ¿no? Oye, pero otra vez. Que eso no ha muerto dos veces dos Pokémon buenos. Pero experiencia, ¿por qué? Si no he hecho nada. Bueno, algo has hecho. ¿Cuenta o no cuenta? No cuenta. Pues es que creo que cuenta. Creo que eso sí que no... Pero es injusto. No es culpa mía. Creo que nos tenemos que joder. A ver, a mí me ha dicho Sergio y no he visto nada. Yo tampoco. Dale, que yo me da igual. O sea, que me da igual, hermano. Ya es súper injusto, ¿sabes? A ver, que así es lo que en realidad. Pero bueno. Joder. Tira una súper, anda. Ni mal de ojo ni pollas. Y yo, de verdad. Nos sale un Amparos que está de puta madre. Se TP. Y luego nos sale este, se mata. Porque además ha usado el Cabal y no podíamos echarle Super Ball. Me cago en la puta, ¿eh? Bueno, este, este, este me... Joder. Espérate que se mata esto que a mí. Este me carregó un poco el Pokémon blanco, ¿eh? Creo que en verdad no deberíamos haber capturado este. Pero bueno, también te digo, no lo vamos a usar. Así que tampoco... Ponle un nombre rápido, por favor. Que es un pedazo de mierda. Caca. Tampoco es mierdón, mierdón, pero no, no. Cuidado, que no espera contra ninguno. O sea, baja uno. Y tira todo para la derecha. Baja el todo. Y ahora la otra sí que la tienes que esquivar. Bueno, entiendo que te llega a ver, pero... Las niñas no han llegado a verte. Y están todo cerca. Vale. Ahora todo para la derecha. Perfecto, ya está. Cura otra vez y me mira. Sí, cura porque está la rival de arriba. Que si no, no te diría que cura eso, pero... Hola. Vale, y ponte primero al... Marvalona nos dan la... En Marvalona nos dan la bici, vale. Eh... ¿Ponte primero a Itana, en verdad? Sí. Es que a ver, en verdad el Bait y Bait mete, tío. Bueno, pero Itana también mete, Itana mete, Itana mete, Itana. Pero solo tiene agua, solo tiene agua. Ya, pero con agua mete. No, y el veneno, el veneno es lo que más quita ese tío, eh. De hecho, si puedes ponerle el veneno primero... Porque veneno quita mucho, eh. Es ataque de tipo veneno. ¿Puedo poner ya? Ponlo el primero porque... Es quita 90, hermano. O sea, ha quitado un cristo eso y es físico, o sea... Quita, supongo que más o menos lo mismo que salpicar. A un grosor. Yo diría un poco más. ¿Voy para arriba? Ey, gracias, Serge. Por venirte aquí también. Gracias por el follow. Eh... Bienvenido. Me voy para arriba, tío. Cuidado que ahí hay uno que has esquivado, eh. A la derecha. No, no, al final me peleo con él. Es verdad. Vale, voy a venir aquí y voy a guardar, ¿vale? Lo encontré, no escaparán. Vale, ahí es la pelea, eh. Lo encontré, estaba en su título, del stream. Sí, te he dicho que hay pelea contra el rival, cojones. Te lo he dicho varias veces, eh. Sí, pero no sabía que era Aura. ¿El rival quién es aquí, cojones? Ese Pokémon era una mierda. Es que me la pelé tanto. Lairon, míralo, míralo. No te la pelé, no te la pelé tanto, míralo. Cristal se llama, eh. Arma listo, ojos abiertos, culos acubiertos. ¿Qué te dice, tío? Vale. Lairon es la evolución de Aaron, ¿verdad? ¿O era otro? Lairon creo que es la evolución de Aaron. Cuidado, eh, que tiene mucha defensa. Me acabo de rayar, eh. Tiene mucha defensa. Yo creo que agua, ¿no? Porque es tipo tierra. ¿Puede ser? Yo creo que es alpicar y agua, que tiene más defensa física que defensa especial, si no me equivoco. No, hay enuncio. Sí, de Aaron. Entonces, yo es que me tengo que mutear cada vez que voy a ir al entrenador, pero... Pues... 20 y 20 y agüita, ¿no? Lairon. Acero, roca. Agua por 4, roca y hierro, ¿no? Agua por 2. Tierra, agro, vale. Agua por 2. El tierra le hace por 4. El luchar hace por 4. Y el lucha. No, ¿y el tierra? ¿Qué? Ah, bueno, el tierra mejor, sí. Ah, porque tiene nivel 20. No, porque tiene mucha defensa, Ángel. Era mejor el otro, eh, porque era defensa especial. Era mejor lo otro. Rayo. Tira, saca al chochame. Es que se llama chochame, tío. ¿Qué tipo rayo? Saca al chochame. Vale, le voy a hacer un tipo rayo. Saca al chochame. No me jodas. No te va a hacer nada un wingul, hermano. O sea, aunque tenga estueno, no te va a hacer nada. No tiene una mierda de ataque especial. O sea, en comparación. Quinético, una mierda. Fuera. Vale, Ángel. A ese tío, al iron, se le lo ha matado de una porque tiene mucha defensa física. Muchísima. Entonces, habría sido mejor que usases salpicar, yo creo. Porque tiene... Pero eso no lo vas a ver tú, no pasa nada. ¿Un busco objeto? O no sé, porque el otro era por 4. Pero bueno. F, falta más de ojo, más canto mortal. ¿Verdad, más de ojo, más canto mortal? Lo matas y fueras, eh. Pero te puedes reventar de mientras. ¿Qué te ha dado? ¿Busca objetos? A ver, dale, dale. Creo que eso es para ver los objetos que están ocultos, eh. Creo. Pichón. Madre mía. Derecha, derecha. Están objetos clavos. Busca objetos. Póntelo en el... Asígnalo en el select. Ya veis, dale. O sea, dale. Dale a usar. Onde sea. O la máquina raciona. Ah, pero vaya mierda, ¿no? No es como el Zauri del Pokémon. Tiene un objeto en la caja con el Pokémon Semilla. ¿El Pokémon Semilla tiene un objeto? Luego lo miramos. Pasa de su culo, de lo friquiet. Es verdad, no hemos mirado si tenían objetos. Vale, y para mí una pelea contra Blasco, eh. No te han hecho nada, ¿no? Casi nada. No. Vale, vale, vale. Ya son dos. No, no, no. Tira para la izquierda. No. No debería dar... Haz una cosa. Tira para la izquierda. No, no, no. No, no, no. Tira para la izquierda. Habla con el tío desde abajo. ¿Sabes? Por si acaso. Y luego pasa para arriba. Todo pegado a la izquierda que pueda. Blasco es en el centro Pokémon. Cuando vas a entrar, ¿no? Hostia, vos. Qué putada. Coño, te voy a ir bien. Me han reventado. Vale, pues ten en cuenta que el siguiente centro Pokémon que veas... No, no. Sube, sube. Joder, la niña. Me cago en Dios. Venga, tío. El siguiente centro Pokémon que veas... Va a estar el Blasco antes, ¿eh? O sea, tienes que tenerlo en cuenta. O sea, tío. Mierda ya. Uy, ve 23. Cambia, 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 cambia. Cambia, ponte al... Al Veity Bay, yo creo. Que con veneno y lo otro mete. Cámbiate ya, cámbiate ya. Vaya a ser que te encuentre algo. ¿Quién mete al Veity? Sí. Este veneno y agua. No es lo que más mete. ¿Esto qué? Si da mal, aquí me dan la bici. A ver... Y aquí se puede, aquí se puede, ¿no? No, no, no ha cambiado el nombre, ¿no? ¿Todavía no? No, ruta 110 ya hemos capturado. Sube, sube. Coge esas vallas, ese no pelea. Háblale, que tiene pinta de que te da algo. Buenas tardes. Te ha dado un pingo. Es que los viejos, los juegos, te suelen dar cosas. Caramelos. Eh, bueno. Ahora. Vale, vale. Vas a ver una pelea antes del centro Pokémon, ¿eh? O sea, ve al centro y en cuanto vayas, pues supongo que habrá un... Ahí está. En cuanto vayas a entrar... ¿No? Bueno, pues mira. Vale, deja salir, ok, ok, ok. Pues ponte... Bueno, quédate con este, en verdad, sí. Para no subirle de nivel al otro. Vale. Vale. A ver cuando salga... Eh, vete a la caja, vete a la caja. Y dale a mover objetos o algo así. Empece de alguien, empece de alguien. Mover objetos. Sacar ese objeto que tiene. Quitar, a ver. Escamacorazón. Bueno. No, pero quitar, en plan, para la caja. O sea, para el de este, no puedes. A ver, dáselo y... Mochila, 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 mochila. Mochila, aquí tiene el otro. Derecha. Tiene una MIT. ¿No la MIT? ¿Tiene una MIT? Mochila. ¿Vete 13? A ver, a ver, a ver, a ver. Era... Era de planta, creo. Era verde. Uy, aquí no es. Ángel va poco a poco, ¿vale? A ver. Eeeh... Eeeh... Eeeh, viento plata. Viento plata. A ver, dale un click. No, viento plata ya lo... No, no, era el 13. Es viento plata. A ver, dale a usar. Eeeh... Es físico. Realmente... A ver, guárdatelo. Guárdatelo, pero no está mal, ¿eh? Seguramente se lo enseñemos antes de entrar al gimnasio. Porque bicho creo que es físico. Entonces no está nada mal. No creo que tengamos ningún Pokémon tipo bicho. Como va a enseñar a su lo que sea, staff. No está mal ese ataque. Es como un poder pasado, pero en bicho. Está bien, probablemente... Hostia, tiene ataques staff, tío. Tócate los huevos. A ver. Dale click. Tócate los cojones, que tiene ataques staffs. No, lo peor es que este hito está bien, ¿eh? A ver, izquierda. A ver, joder. A ver, a lo mejor... A ver, a lo mejor lo sacamos y todo. Eeeh... Pícara. Evita la atracción. Es un poco de tontería. Derecha. Muy poca gente te da lo de atraer. Lo malo que... Una cosa. O sea, si este tío es de ataque, más que de ataque especial, es una mierda, ¿no? Porque el planta es especial. Era pícara. No, ni lo... Bueno, súbele por si acaso, pero vaya. No creo que... O le cambia cuando evoluciona. Aquí dice... En esta es los ataques. Sí, palta más especial. ¿Qué es palta, tío? Es que yo... No entiendo el vocabulario, tío. Supongo que es más especial y ya está, ¿no? Pero evolucionar toma el siniestro. Claro, que el siniestro es físico. No, el siniestro es especial. ¿Tienes menos uno o veinte? Sí. Colmillo, veneno. Todo lo de los huevos. Colmillo, veneno, is not bad para ese tío, ¿eh? A ver. A ver, ¿cófato el lodo? ¿Cófato el lodo cuánto quita? Ah, no, no, no. Quita. Bueno, sustituto lo podría haber quitado, pero da igual. Sí, sustituto lo... No va a usar ninguno de los dos. Ah, vale, planta. Vale, planta. Furia. Furia. Furia, ¿qué coño, eh? Oye, mierda. Porquería, no. Vale, es que el planta y el siniestro... O sea, el planta y el siniestro son especiales, pero este tío es físico, no. Creo que va a evolucionar el veinte. A ver, no sé. No. Pues cuando evoluciona su norma este. A ver, este evoluciona. Un momento que lo mire, ¿eh? Bueno, ya podemos hacer gimnasio. Puedes subirlo al veinti... Súbelo al veintitrés. O al veintidós. Veintidós, ¿me? No, 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 no. Todos, no. Me refiero a él. Me refiero a él, me refiero a él. No, ya subió el baile, da igual. Sube al caca, solo. A ver, un momento. Evoluciona el treinta y dos, va, coño, eh. Sofoco. A ver, a ver. No, pero Sofoco es... Ya, pero es especial. A ver, quítale furia. Igualmente. Pero yo metí... Metí hostias como Pach. Ya, pero te bajan el ataque especial. O sea, la que lo uses ya no lo puede usar otra vez. Porque no vas a meter una mierda. Vale, vamos a ver si podemos entrar al gimnasio. Espérate, vaya a ser que tal. Vuelve a meter al que teníamos, anda. Que este todavía no. O nos merece la pena. Es que no lo sé. Hostia, que jodido el dilema. Nos merece la pena meter a ese tío. Yo no tengo ni puta idea. Yo creo que no. Creo que con este vamos bien por ahora. Hostia, si este... Nada, en verdad. Nada, nada. Vamos a ver si podemos entrar ya al gimnasio. Y si podemos entrar, pues... ¿Cuántos veces pillar? Calamelos raros, ¿no? Sí. ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos tienes? 18, 17 por ahí tengo. No, no, no. Bugueado, no. Bugueado, no. No, no, no. Está bugueado. Está bugueado. Bugueado no. Lo saque y lo liamos. Saca 37. Vale. Mejor no porque evolucione. Déjalo para guardar. Sí, en verdad. Lo podemos dejar ahí. Oye, ¿y ese tío de la izquierda, tío? ¿Qué le pasan los pelos? Siguiendo. No, madre que lo parió. Hola, soy bardo. Quiero la inmigración. No. Ahora me ha dado lástima, perdón. Puto loco de mierda. ¿Por qué está aquí Toqueque? Y yo, Ángel, ¿por qué eres buena gente con la peña? No, no. O sí, yo qué sé. No, le he dado casi la canción que está bien. Vale, vale. ¿Salgo? Sí, sí, sal, sal, sal. Ah, es verdad, que voy a ver pelea, coño. Cierto. Os voy a banear a todos, uno a uno, y voy a adivinar vuestra dirección, ¿vale? Voy a acostar a la puerta del yin. ¿Y por qué me ha dicho el otro antes que estaba en el... Vale, voy al gimnasio. Viene de muy lejos, sí. Toma. ¡Yo quiero una bici! Hay dos tipos de bici. Vale. ¿Qué diferencia había? ¿Cuál cogemos? Bici carreras para aquellos que les gusta poner cada vez. Cuando quieras puedes volver aquí y cambiarla, ¿eh? Yo creo que acrobática, ¿eh? Creo que te servía para entrar en sitios, ¿no? Veo forturo, pero no preciso. Para darles miedo. Sí, porque igualmente a la muma la tengo el turbo para ir rápido. Puedes venir aquí y cambiarla, ¿eh? Sí, pero no. O sea, que es tontería. Es una gilipollez eso que hicieron, ¿no? Es que hicieron, ¿no? ¿Verdad? Vale. Pues vete a la puerta del gimnasio. No, no, déjate, déjate, déjate. Ya que estorremos ahí. ¿Puedo? ¿Hay algún sitio aquí de agua? Mirad, ahí está Blasco. Tírame, sí, total. Bueno, sube... Bueno, nada, da igual. ¿Quién tienes de primeras? Ah, que podría haber dicho que no. Da igual, da igual. Si tú estás y lo que te lo haces. Aparte, un poco que... Venga, a ver. Venga, ni que fuese difícil. Ya está, cojones. Te mierdas, tío. Porque este tío normalmente tiene a Raltz. Solo. El que antes casi capturamos. Señor, deje de seguirme, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué curas, precisamente? Vale, sale un momento, sale un momento, sale un momento. A ver si hay agua para capturar en algún lado de aquí de la ciudad. Vale. Estás guardando mucho. ¿Y qué quieres? Aparte, ¿por qué no guardas con el teclado? Para no cagarla, ¿no? Sí. Si no hay hierba temprano, yo creo que ya pasaría. No tiene pinta que haya hierba. Sigue hasta que puedas. ¿Qué es eso? Bueno, aquí hay una cueva. Es solo una cueva, es un edificio. Pues vete, 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 vete. Cuidado, vaba. Cuidado con la familia. No sé qué significa esa frase, pero vete de ahí. Por si acaso. La familia te puede joder vivo. Yo creo que me está cagando porque sí. Vete para abajo, vete para abajo, Ángel. Vete para abajo, vete, ve abajo. Espera. Vete, no hay hierba, no hay hierba. Baja, baja, baja. Voy a mierda. Baja, ese no ha peleado, no pasa nada. Esa de ahí al lado sí. Venga, ve, ve, ve. Ah, pero no, mira para el lado. Rodeale, 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 rodeale. En esa casa tienes como cinco pelas consecutivas. No hace falta entrar, no, en verdad. Yo estoy bien. Yo en la casa no hace falta. Pero bueno, ¿cuánta Rode? Para, para, para. Ve al gimnasio. Ve al gimnasio, por favor. Porque a lo mejor no se puede... ¡Ve al gimnasio, ve al gimnasio, Ángel! Igual, igual, no te rayo, no te rayo. No pasa nada. No te rayo, una obra a nivel 17. No te rayo, tú verás. Tú verás. No pasa nada, no te rayo, no te rayo. Tranquilidad. Ve al gimnasio, por favor. ¡Ve al gimnasio! ¡Ve al gimnasio! ¿Qué? ¡Hola! No sos pesado llamándote. ¡Ve al gimnasio y casi podemos subir las de nivel, cojones! Ya está, si no vamos a cambiar nuestro equipo ahora mismo. Otra vez cura. Mío, da igual, si no tardo nada. Vamos al gym, vamos al gym. Voy a parar de grabar. ¡Ve al gimnasio! ¡Ve al gimnasio! ¡Ve al gimnasio! ¡Gracias!